Hermano, hoy día te pierdes en el ná, que tú eres loa, loa, te inflógan, solo siguen en loa En el momento mejor no puedes tú cargar todo este programa, te pongo para cenar y te pago Hoy sale su pruisa y loa te gana, vas a ir a tu barrio, ¿sabes lo que? Con mi rabo entre tus patas Porque la verdad, tú no empatas, porque con mi rima sabes que el pru ya te gana Yo no te cargas, por eso el día te destrabo, eso es lo de raba, por eso miras tanto al cabo Prendiendo un bocón de seguro y viene tu influencia, por eso que estoy confiando y te causa la demencia Hermano, tú no le pruebas a improvisación, porque llegas con el nico te agarro de nuevo Hermano, ¿sabes qué? Lo hago con mucha constancia, hablas del tabo y soy feliz tu infancia ¿Sabes qué me hablas, chibolo? Puedes una bestia y cuando tienes el nico cerca de pasarle mente en la lengua Yo no me cuento, sé que qué quieres opinar, yo estoy tan solo en el bongo clavo, te voy a exterminar Es terminado, pero este ya no te engaña, que ponga el micro en la lengua, oye, no me cuentes tus fañas Porque sabes qué, este siempre te gana, porque con el oa improviso hermano, aquí me da la talla No sé de qué me hablas, no yo, la talla soy más bajo, pero en el nivel, hermano, te seguro, te trajo Porque tengo un nivel que sale de la beca, tú no puedes contra mi rimas, tú estés en represa No estoy en represa, estás cansado, con mi rima sabes que ahorita yo ya te he matado Porque la verdad, tú eres no tan bueno, pero te gano, y este es el nico No sé tan pene, tú no eres tan maleante, si te han traído aquí, no soy porque apoyaste por el parrante De cagando por el nivel, porque yo te mato, y chibolo, aquí dentro del beat te he encontrado Hermano, te hablo con veracidad, me dicen que soy chibolo, pero tú eres vendable de edad Yo, ¿sabes qué? Puedo en esto matarte, con mi estandarte, y yo voy a confundarte Hermano, no soy porque no te sientas tan clara, y victoria tantos años para que respuestas En la historia mejor, yo te voy a enseñar en dos meses, ven, de las partes en el rap, hablar en estupideces Si no eres estupideces, por eso no creces, eres estúpido y también de esto aborreces Sabes que soy intenso, y tal vez te mato, intenso, pero tú eres un típeto robado ¡Tiempo!